Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, miércoles, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Basta ya de estar dando vueltas en el mismo sitio, traza tu propio camino, sin importarte las críticas o el que dirán. Valórate para que te valoren, limpia tu mente de prejuicios y fortalécete espiritualmente. Haz buen uso de tu palabra, aconsejando a aquellas personas que lo necesitan. Desde hoy, no mendigues, valórate, es tu palabra clave para esta semana. Y tus números de suerte son el 10, el 44 y el 12. Tauro, abril al 20 de mayo, proyectate positivamente y nada se te será negado. No te quedes callada ante lo que tú consideras es una injusticia hacia tu persona. Reclama en este mismo instante lo que te pertenece. Cambia todo tipo de actitud derrotista. Proponte luchar. Tú puedes ser feliz. Adelante, defiende lo tuyo. Tus números de suerte son el 18, el 12 y el 33. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Enciende esa llama que habita en tu corazón. Ábrele las puertas al amor. Disfruta del encanto de estar enamorada de alguien especial o de la vida misma. Tauro, expresa toda esa belleza que encierra en tu corazón. Manifiesta tus talentos artísticos, ya que por medio del arte te llegará tu mayor amor. Cuídate. Vienen sorpresas muy agradables para ti en el amor. Tus números de suerte son el 15, el 12 y el 38. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. El amor vuelve a florecer a tu lado. El mundo de lo secreto, lo mágico, lo espiritual se descubre ante ti. Tu vida adquiere mayor sentido. Unifica fuerzas con esa persona que comparten tus mismos intereses y verás muchos de tus sueños hacerse realidad. Sé complaciente con tu persona amada. Dile que lo quiere. Dile que lo ama. Desde hoy, proponte ser feliz. Tus números de suerte son el 13, el 18 y el 31. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Cuida de tus seres queridos, en especial de aquellos que se encuentran en estos momentos necesitados. No sigas evadiendo responsabilidades que tarde o temprano tendrás que asumir. Se te cumple un deseo que desde hace tiempo vienes alimentando. La suerte está de tu parte en el amor. Cuídate. Ponte sexy, seductora, coqueta. Tus números de suerte son el 27, el 15 y el 6. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Te estabiliza, tanto en el plano sentimental como en el plano económico. Cuida tu salud y estarás y te sentirás más capacitada para poder solucionar Tanto tus problemas personales como aquellos que lleguen gratuitamente. Muchas cosas se alejan y muchas otras llegan para quedarse. Ponte positiva, que tú puedes triunfar. Adelante. Tus números de suerte son el 21, el 49 y el 72. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Separa un par de horas sola para ti. Relájate y deja ir toda esa tensión que has estado acumulando en tu organismo por tanto tiempo. No planifiques ni lleves a cabo nada con prisa. Evítate complicaciones futuras dejando que otros sean lo que hablen y discutan contigo. Cuídate, cálmate, deja los nervios. Tus números de suerte son el 1, el 3 y el 27. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Disfruta de cada momento de tu existencia. Tú tienes mucho que ofrecer y hay quien está dispuesto a recibir. No sigas esperando a que las cosas lleguen a ti. Toma la iniciativa y no seas tan escurridiza. Cálmate. Alguien está deseosa de tu compañía y tú tienes buenas intenciones. Tú eres una persona noble, buena, valórate, date tu valor. Y tus números de suerte son el 33, el 7 y el 52. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Obtendrás hoy las respuestas que tú esperas para lograr aquello que tanto deseas. Te sentirás hoy segura, realizada, completa. Encontrarás a alguien que compartirá tus mismos gustos, intereses, así como también ideas y experiencias. El día de hoy promete ser uno de muchas sorpresas en el amor. Hoy, ponte seductora, coqueta, atrevida. Y tus números de suerte son el 2, el 11 y el 5. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Simplifícate la vida haciendo aquellas cosas que realmente te complazcan. Tómate tu tiempo para todo. No hay prisa en tu mundo. Descansa y disfruta de la buena compañía de amigos y familiares. Lo divino, lo espiritual está a tu lado, amparándote, protegiéndote. Tú eres un ser divino. Cuida tu salud, cálmate, deja los nervios. Y tus números de suerte son el 14, el 12 y el 28. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Piensa bien, todo paso a dar. Tu pensamiento se enfoca ahora en alguien de tu pasado. Esos viejos recuerdos podrían revivir la llama del amor, ya que dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Qué tú piensas de eso, Acuario? Revisa en tu mente aquellas razones por las cuales esa relación no prosperó. Desde hoy, cuida tu salud, adelante, ponte positiva, deja la timidez. Tú puedes ser feliz. Y tus números de suerte son el 3, el 20 y el 17. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si naciste en un día como hoy, felicidades, que Dios te dé mucha salud, pero sobre todo muchas bendiciones. Y una persona hoy te va a servir de inspiración para seguir adelante con todos tus planes o metas que te has trazado. Tu vida social, personal, se encuentra sumamente activa. El tiempo parecerá darte la razón para todas las cosas que tú tienes que realizar. Organízate y si fuera necesario, pídele a alguien que te ayude a ponerte hoy bella, en tu mes, ponte coqueta, seductora. Y tus números de suerte son el 8, el 10 y el 72. Tu horóscopo personal, todos los días, aquí por YouTube. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. José Canalda en Instagram. Hasta mañana, si Dios quiere.